A pocos días de que el gobierno se quede sin dinero, Kevin McCarthy pareciera estar arrinconado contra las cuerdas ante el dilema de arriesgarse a un cierre para conservar su puesto o enfrentarse a los republicanos radicales trabajando con los demócratas. Las expectativas no son alentadoras en estos momentos donde quedan solo días para determinarse si los empleados públicos van a recibir sus salarios, si el gobierno va a cerrar parcialmente. Ante la imposibilidad de viabilizar una ley de continuidad presupuestaria que amenaza con cerrar el gobierno este fin de semana, McCarthy criticó a los extremistas de su partido. A cambio de votar por una ley de continuidad presupuestaria más allá de octubre, los republicanos radicales demandan mayores recortes al gasto federal, endurecimiento de medidas fronterizas y la eliminación de la ayuda militar a Ucrania, medidas que fracasarían en el Senado. El cierre afectaría directamente a cerca de 4 millones de empleados federales y tendría un impacto indeseado en las familias estadounidenses. Si pensamos en eso, está en riesgo la asistencia nutricional vital para 7 millones de madres y niños que dependen del programa WIC. Los agricultores no podrán acceder a nuevos préstamos y retrasará el acceso a vivienda para familias rurales. Los estadounidenses de a pie también serán impactados. No podrán acceder a los programas de salud del gobierno federal. Los viajes se verán afectados, pues los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte no podrán trabajar. El expresidente Donald Trump instó a los republicanos a cerrar el gobierno a menos que obtengan todas sus demandas. Analistas políticos identifican a los extremistas republicanos como los operadores políticos del caos. Los extremistas de la Cámara Baja son los operadores políticos del caos, son los defensores de Donald Trump y son los causantes de muchas de las problemáticas como cómplices de una agenda realmente alarmante para el país y muy peligrosa. Se anticipa que a partir de mañana se podría convocar a posibles votaciones sobre resoluciones de continuidad. Sin embargo, lo único garantizado es que la carrera contra el tiempo aumenta las tensiones políticas. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.